Si no me matan del primer tiro, pues van a estar ustedes a defenderse. Yo disparo contra ustedes y ustedes vieron. Pero van a matar un revolucionario. Yo quiero exponer a Zampo. Primero me llevan muertos, que yo exponer a Zampo. Si yo no soy un delincuente, si yo fuera un delincuente, usted me diga, mire jefe, por acá la gente viene de queja suya. Bueno, listo. El señor de acá dijo, el señor de allí dijo que usted está robando, le está robando el punuco, le está robando los cochinos, le está... Está matando gente, no estoy matando a nadie, a nadie, a pesar que hay ladrones, que no sé quién, nosotros no hay nada. Ustedes son los pucejos los que tienen que decir eso, no nosotros. Aquí la gente nos dice que me roban, que no hay que... Nosotros no compartimos eso en Colombia, pero aquí está... Se arrestó la guerrilla. La guardia, el jefe. Yo me voy y si querés, mis padres, hagan lo que quieran. Si no me voy por ahí, me voy a ir así para allá. ¿Qué? Y mis padres, maten, lo que se hacen. Porque van a ir así. Si quieren ver, me voy a ir así. Vale, me hagan lo que quieran. Si encuentran droga ahí, captúrenme. Vale. Críquen. ¿Pero quieren armamento así? Hermano. ¿Quién manda acá? Gobierno. El día que a usted le digan, una circular, Maduro, habla todos los días. La guerrilla que se vaya de Venezuela. Va. Pero hermano, si hay un ministro de defensa. ¿Qué no se? No se vayan. Ah, que hay unos en un estado que no comparten, hermano. Eso es como yo tener días hijos y dos se me salen de la mano. ¿Ves? Es eso. Eso es lo que me dicen. Es como si el día sigo es que se me salen de la mano. Hermano es este. Es. Mi jefe. Yo le hago. ¿Qué voy a coger? Sin querer. Disparen, hagan lo que quieran. Maten, hagan lo que quieran. Todo está bien. Yo les digo. ¿Y qué les digo, hermano? Nosotros andamos y nos estamos en delante. Yo fui un malandro, ¿verdad? Hermano. Y traficar a mucho, ¿verdad? Gracias. Gracias.